Inés es un portal de formación para manager, en ese portal hemos concentrado información atemporal, eso es la característica que tiene Inés, no tiene notas temporales, con lo cual no pierde en vigencia. Al término de 5 años, que es el tiempo que hoy tiene Inés, hemos concentrado más de 2.000 notas, notas, entrevistas y columnas. La característica más importante que hoy tiene Inés, que cuenta con más de 40 columnistas de toda Latinoamérica, hay columnistas de México, de Costa Rica, de Brasil, de Chile, Argentina, Perú, Uruguay. Hemos logrado concentrar opiniones de diferentes consultores, de diferentes entrenadores, en liderazgo, en marketing, en recursos humanos, coach, que van enriqueciendo el conocimiento de todos sus suscriptos. Hablando con diferentes colegas, empresarios y emprendedores, iba encontrando que muchos de ellos querían y preguntaban dónde buscar material que les ayudara a conocer tips de liderazgo, de negociación. Y de esa forma se me ocurrió concentrar en un solo lugar notas de diferentes portales, de manera tal que se encontraran en un formato de guía, información de diferentes especialidades. Las diferentes especialidades que hoy tiene Inés es Management, Project Management, Recursos Humanos, Marketing. Últimamente estamos subiendo muchísimas notas de emprendedores y responsabilidad social empresarial. También hay una sección de videos, hay una sección de libros recomendados, y hay una sección de fichajes, de diferentes promociones de empresarios y de puestos de manager de diferentes empresas multinacionales. Este proyecto Inés fue concebido desde un primer momento con la idea de venderse. El proyecto tiene cinco años y en ningún momento nos preocupó vender sus espacios, sus espacios de publicidad. Hoy, luego de cinco años, estamos trabajando la venta de este portal a una organización que le va a sacar muchísimo provecho por el tipo de contenido que Inés ha logrado, por la cantidad de visitantes que Inés ha logrado y por la cantidad de suscriptos de un determinado target que se ha logrado en estos cinco años. Hemos tenido un feedback interesante de los suscriptos a través de Likenin, de Twitter y de Facebook, que son los canales de difusión del portal, diciendo que, bueno, no solamente elogiando la estética del portal, sino también diciendo que el portal le resulta muy útil para su tesis o para preparar determinadas cátedras. Inevitablemente, lo que se encuentra es eso, es información, es contenido que sirve, desde el punto de vista catedrático, a armar charlas y a armar contenidos de seminarios. Dos cosas que estamos haciendo actualmente sobre el portal son dos perfeccionamientos que estamos haciendo. Uno tiene que ver con la geolocalización. El portal, el contenido del portal se ve exactamente igual en todos los países latinoamericanos, pero estamos desarrollando una herramienta de geolocalización de banners comerciales para que se pueda comercializar en diferentes países. Eso hace que el portal pase a tener una proyección de ingresos de 20.000 dólares a tener una proyección de ingresos de 200.000 dólares mensuales. Desde el punto de vista de negocios, es una aplicación muy recomendable. Otra de las cosas que estamos haciendo, que estamos implementando ya, inclusive hay algunas notas subidas con esta forma, es el contenido bilingüe. Ustedes si visitan www.inies-medio-latino.com, van a poder ya apreciar algunas notas que están tanto en español como en portugués. La novedad es que no tengo que pasar de un portal a otro presionando la típica banderita de español o portugués, sino que en la misma página estoy leyendo la nota en portugués y en español. Es un concepto que fue copiado de las revistas de los vuelos aéreos. Los invito a visitar a www.inies-latino.com, allí van a poder encontrar contenido atemporal en diferentes temas como Management, Recursos Humanos, Marketing, RCE y Emprendedurismo. Gracias por ver el video.